qué pasa chavales muy buenas otra vez bienvenidos al canal bien hoy os voy a traer como cada viernes donde está el señorito sure ya sé que he dicho o iréis que no lo iba a traer pero bueno como al final me compré a call of duty ha instalado o se tarda un rato en instalarse pues bueno aprovecho para bien lo encontráis en el arrecife vale esta semana por ahí y de la recife está donde siempre sale el arrecife vale en las bajas escaleras y en el hueco es bien veamos que ha traído bien parecen cosas buenas vamos a pasar directamente en grama tradicional de pecho chicos lo que os digo siempre esto no merece comprar a no ser que seáis como yo que llevo desde el año 1 jugando y no me ha tocado el rompehielos vale pero bueno aún así yo no he ido comprándolos sin más bien para titán ha traído el taco el taikonauta vale todos los lanzacohetes se hacen guiados el radar permanece visible al usar el zoom con armas pesadas se encuentran paquetes de munición pesadas más a menudo este casco aparte que estéticamente está chulo vales es diferentes de astronauta vale a la gente le gusta mucho porque las habilidades son muy buenas sobre todo si es bastante lanzacohetes para que sólo pueda venir muy bien también y bueno ha sido con intelecto y con fuego bien para el cazador ha traído la espina dorsal de ancara con disciplina bien aumenta la duración de la granada trampa y tienes una carga adicional para la misma estos guantes si son buenos vale no son los mejores pero si son buenos porque te da una segunda granada y además la granada trampa del pistolero se queda más tiempo así que viene muy bien también bien para el hechicero ha traído el carnero la semana pasada trajo el venado y esta semana el carnero para mí el carnero es mejor que el venado tiene mejores habilidades que en este caso son granadernadura mejorada todos los ataques cuerpo a cuerpo del viajero del vacío activa en robo vital al impactar bien lo que decía es mucho mejor que el venado estéticamente también me gusta mucho más está más visto porque también lleva un año más o uno o dos más no estoy seguro si lleva lleva más tiempo y ya está vale entonces está más visto pero a mí me gusta más os lo recomiendo 100% que lo compréis si no lo tenéis como recordaréis hace dos semanas o la semana pasada me parece trajo la bat yuyu bien os dije que junto a la muerte roja que la ha traído esta semana eran dos armas imprescindibles porque mira las habilidades chicos cada baja te cura y acelera las recargas bien la muerte roja lo que hace es cada vez que matas te cura y la bat yuyu cada vez que matas te recarga las balas entonces viene muy bien tener las dos en el equipo porque para situaciones concretas vienen muy bien y aparte como armas aparte de las habilidades son muy buenas bien para de diseños de arma ha traído la de la super célula zalo y la del telesto vale winter supongo que te gustará porque la estabas buscando pero bueno lo que os digo siempre yo no me gastaría 25 polvos de plata en esto en la vida en la vida sabiendo además que cada semana te puede tocar uno cuando haciendo los asaltos y con los cojes estos que te dan yo chicos ya sabéis no recomiendo que lo gastéis y luego lo de siempre motor de plasma bobina esmeralda bueno cargas pesadas tres monedas y las agujas de vidrio y luego los intercambios por las monedas bien yo esta semana voy a comprar otra vez las tres monedas pero no voy a comprar tantas porque me hacen falta cargas pesadas porque me he visto que estoy ahí así que voy a comprar unas cuantas pero bueno chicos mientras yo me quedo comprando espero que hayáis disfrutado del vídeo que os haya servido de ayuda y lo contigo siempre reventar ese botón de like pasados por el canal suscribiros si no estáis suscritos y ser buenos hasta luego